¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es nuestro tema? ¡Suscríbete al canal! 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 No vamos a completar o escribir nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Go hacker al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! And butterfly. You know it. You're very intelligent. Very good. Si yo digo a butterfly, voy a dibujar la mariposa debajo, aquí. Si yo digo a butterfly, voy a colocar la mariposa aquí y ya no aquí, ¿ok? Dependiendo. ¿Cuál será su lugar correcto? I don't know. Yo no sé, chicos, but you know it. Ustedes sí lo saben because you're very intelligent. Porque son muy inteligentes. So you have to help me. Me tienen que ayudar, ¿ok? Please, boys and girls. Very good. Continue. La siguiente imagen. ¿Cuál es la siguiente imagen? ¿Quién me lo dice? This is onion. You know it. Ya lo conocen también. Onion. Sometimes make me cry. A veces me hace llorar a la miss. Y es cuando cortamos la cebolla nos hace llorar a veces, ¿no? Onion. Cebolla en inglés. Onion. Onion. Entonces, yo digo a onion o yo digo an onion. What's correct? Si yo digo a onion, voy a dibujar mi cebolla hermosa aquí. Si yo digo an onion, voy a dibujar mi cebolla hermosa aquí. Dependiendo, ¿ok, chicos? Very good. Continue with the other. There is one. Just one. Are you not solo? A ver. Maybe when is your birthday? Cuando ustedes cumplen años. ¿Qué les dan? Miss, this is cake. Este es un cake. Very good. Un cake o un pastelito. No. En inglés, cake. En inglés, cake. ¡Excelente! Entonces, yo digo, yo quiero, I want a cake o yo digo an cake. You know it. I won't tell you. Yo no les voy a decir nada porque ustedes son muy inteligentes y ya lo saben, ya lo han hecho, ya lo han visto. Where is it? ¿Cuál es? You know it. Si ya lo saben, ya la tienen, vamos a pasar esta imagen aquí o aquí. Dependiendo, ¿ok? Next picture. La siguiente imagen. What is that? Miss, I like this animal. A mí me gusta este animalito. Me too, boys and girls. I love it. Me encanta. ¿Le gusta comer qué cosa? Carrot. Zanahoria. Very good. Y salta, salta, salta. Very good. Esto es un conejo. En inglés, rabbit. En inglés, rabbit. Recuerden escuchar bien con qué empieza. Si empieza con consonante o con vocal, ¿ok? This is rabbit. Entonces, yo digo, a rabbit o yo digo, I'm rabbit. Recuerden. Recuerden. Think. Very good. Recuerden que deben escuchar muy, muy bien lo que dice la Miss porque la Miss no ha escrito nada. Solo la imagen deben pasarlo, ¿ok? Si empieza con una vocal, ya saben. Si empieza con una consonante, ya saben ustedes. Very good. The other. ¿Cuál es el siguiente? Yes. Do you like it? ¿Les gusta este animalito chiquito? Miss. I don't like it. I'm afraid. Me da miedo. Maybe. Or maybe no. Tal vez no. Esto es un caracol. Very good. En inglés, listen. Escuchen muy bien. En inglés se dice snail. En inglés se dice snail. Snail. ¿Cómo se dice caracol en inglés? Snail. Excelente. Again, caracol en inglés. Snail. Very good. Recuerden que yo no digo snail. No, yo digo snail. Very, very good. Entonces, yo digo a snail o yo digo a snail. What do you think? Después de pensar muy bien, vamos a colocar la imagen aquí o aquí. Depende, ¿ok, chicos? The other. Este es como un perrito, pero no es un perrito. This is wolf. Wolf. What is wolf, miss? ¿Qué es wolf, miss? Wolf es un lobo. ¿Y ese es el que hace? Very good. You know it. Ustedes lo van a hacer porque ya lo saben. Entonces, yo digo a wolf o an wolf. Miss, I know it. I know it, miss. Miss, yo tengo la respuesta correcta. Ya la sé. So do it, my beautiful boys and girls. The other picture. La siguiente imagen. Escuchen muy bien. Soap. Soap. Dice que uso para lavarme, para lavarme, limpiarme. Very good. ¿Qué es? Jabón. Muy bien. Para bañarme y estar bien limpiecito. Y hablar rico. Soap. En inglés, soap. En español, jabón. Very good. Entonces, yo digo a sop and sop. Dependiendo de ello, vamos a arrastrar la imagen y la vamos a colocar aquí o aquí. Ya. Recuerden hacer un cuadrito. Y finalmente, finalmente, tengo este de acá. Airplane. Escuchen muy bien. Listen to me. Airplane. Repeat after me. Airplane. Very good. Se escribe a Airplane y se pronuncia Airplane. Very good. Entonces, Miss, ¿yo cómo digo a Airplane o digo an Airplane? Ay, Miss. I will think. Voy a pensar en eso, Miss. Después de pensar, vamos a colocarlo aquí o aquí. Dependiendo, ¿ok? Las imágenes ya no las van a colocar allí. Solo vamos a hacer un cuadrito y dependiendo de qué artículo usamos para cada imagen, lo colocamos. Si yo uso sop aquí, lo coloco aquí. Si yo uso sop aquí, lo coloco aquí. Y respectivamente, las demás imágenes, ¿ok, chicos? No lo copien aquí las imágenes. Solo en este cuadrito que yo voy a hacer de Ayan, ¿ok? Don't forget to give me to check. No se olviden de mírmelo para revisarles, ¿ok, chicos? Take care and goodbye, beautiful boys and girls.